Dios bendiga a todos los que nos ven a través de estos medios Este quien les habla es su hermano y amigo Carly Soto Y estamos aquí para traerte una información muy valiosa Una información que te va a interesar a ti, hombre Estamos próximos a comenzar un programa El cual hemos titulado El hombre que Dios creó Y hoy nos encontramos acá en los estudios televisivos de la iglesia en las redes Acá estamos dándole forma a este nuevo proyecto que va a ser de mucha bendición a tu vida, hombre Así que te invitamos a que te mantengas conectados a lo que es la iglesia en las redes Puedes ir a nuestro canal de YouTube, suscribirte a nuestro canal Y allí vamos a estar dando información constante de lo que va a estar pasando en este hermoso programa Vamos a tener temas variados dedicados al corazón del hombre Queremos ministrar el carácter del hombre contemporáneo Así que cada uno de los que estamos acá y que vamos a formar parte de este programa El hombre que Dios creó estamos aprendiendo Cada vez que nos metemos a las escrituras Entendemos que tenemos una responsabilidad muy grande en este tiempo De poder bendecir el corazón de los hombres de hoy día Sabemos que hay muchas entidades cristianas que se han dedicado a trabajar precisamente con el carácter Con el corazón de los hombres de hoy día Y han hecho un trabajo extraordinario Así que nosotros queremos dar continuidad a este trabajo que se ha estado realizando Con mucha responsabilidad, con mucho amor Y así vamos a estar en este programa Tratando temas variados, diversidad de invitados, diversidad de panelistas Compartiendo cosas interesantes que tu hombre necesitas escuchar en este tiempo Vamos a estar tratando temas acerca del sacerdocio del hombre De cómo debemos nosotros como hombres conducirnos en todos los roles y aspectos Que nos envuelven y nos retan en nuestro diario vivir Ya es en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en diversos aspectos Que envuelven como mencionamos el diario vivir del hombre Así que volvemos y enfatizamos Te invitamos para que seas parte de esta grande bendición Una vez más te recordamos Suscríbete a nuestro canal La Iglesia en las redes Allí ya desde ya tenemos temas variados Tenemos diversos temas para toda la familia Así que mantente conectado Está pendiente por favor El hombre que Dios creó Dios te bendiga